La imputación era una necesidad. Sin temor a equivocarnos, podíamos determinar que la posición del Gobierno está fijada en cuanto a la defensa de la infanta en el caso de Urdangarín, en el caso NOS. La Casa Real ahora, por tanto, tiene la oportunidad de trabajar en la dirección de que la justicia sea igual para todos. Y esperamos que la noticia de esta mañana cause satisfacción en la Casa Real.